Hola gente morriña, la contundente opinión de Ángela Torres sobre el nuevo álbum de Tienes Tu Es El. La cantante opinó del último lanzamiento de su colega y le dedicó unas sentidas palabras respecto a su valentía al hablar de su vida personal. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. Desde que Tienes Tu Es El, lanzó su último álbum Un Mechón de Pelo para opinar del contenido de las canciones, ya que habla de todo lo que tuvo que atravesar la artista, su ámbito privado en los últimos años. En las últimas horas, Ángela Torres fue otra de las famosas que habló del reciente lanzamiento de la Triple T y le dedicó unas lindas palabras a su colega por el trabajo que realizó. La joven artista reconoció que escuchó el material de Tini. Obvio, Reina Total, la amo a Tini, es una genia total, es una gran referente y muy valiente, dijo Ángela muy cariñosa. Además, opinó si le parece bien que Martina haya trasladado los temas de salud mental que atraviesa a su música. Me parece buenísimo que haya podido decir las cosas cosas que siente desde su corazón. Expresó sin ningún problema. ¿Ya estamos echando el pelo a los de Tini? Obvio, Reina Total, la amo a Tini, es una genia, una referente y de contra valiente. Me parece buenísimo que nada, que haya podido decir las cosas que siente desde su corazón. Bueno, te pregunto...